Mildred es testigo de eso hace muchos años, cuando yo ni pensaba tener un grupo yo creo que de oración estábamos en el grupo que dirigía Mildred y su ven en San Brenda Mildred te sale del closet para los que oyen este eso no es nada relacionado con la vida privada de Mildred que ella se mete en un cuartito ¿tú te acuerdas en aquel día de aquel grupo de ustedes de oración en San Brenda que estaban estos muchachos que venían de Cuba y estaban perdidos no sé si te acuerdas de ese día había tres muchachos perdidos en una pila de vida de Cuba y en ese momento yo sin saber que cosa era yo sentí que esos muchachos aparecían en eso y le dije Mildred yo no sé porque estaba miedo decirlo porque yo no estaba acostumbrado a decir Mildred yo siento diseñado que esos muchachos están en una isla y van a aparecer en dos días y a los dos días me llamó Mildred que ellos estaban en una isla y que habían aparecido o sea y eso fue un revestimiento que yo sentí en ese momento de lo alto para una situación yo lo sentí me podía haber quedado callado yo lo dije vaya se lo dije a Mildred en aquel momento porque yo no estaba muy seguro de que cosa era muy bajito se lo dije Mildred no sé si estoy loco pero acabo de sentir que esos muchachos van a aparecer dentro de uno o dos días porque están en una isla y lo van a recoger o sea eso no es adivinación eso es algo que viene en un ese revestimiento de lo alto cuando tú tienes esa fe tú puedes transmitir esa fe esa es la fe que mueve montaña ese es el carisma de fe y es un carisma también muy necesario dice el don de fe es aquel que la persona también mantiene su vida en espera también de un milagro para tu vida cuando tú animas a la persona a esperar en su vida un milagro que todo el mundo le dice esto no lo arregla ni el médico chino y tú le dices no lo arregla el médico chino pero Dios tiene poder para entrar en tu vida y arreglarla esa es palabra de fe hermano quiero decirle que muchísimas personas necesitan oír palabras de fe pidan el carisma de fe porque el carisma de fe no está en el fe carisma de fe es tener la seguridad que lo que tú vas a decir es porque si tú no estás seguro de lo que tú vas a decir mejor no lo digas porque a lo mejor viene de tú los carismas se sobren hay una persona que me preguntó cómo yo sé lo que viene de mi mente y lo que viene de Dios es muy sencillo con lo que viene de tu mente tú tienes duda con lo que viene de Dios es algo que no te deja que te vas a explotar si tú no lo si tú no lo dices es algo que tú hay veces que sin quererlo decir lo dices porque Dios te pone parece como cuando se está llenando un tanque que se va a devolver tú lo tienes que decir ahí tú te das cuenta cuando es tuyo tú dices y si sí y si no y si no se da y si después yo quedo mal cuando es viene de Dios eso explota dentro de ti que tú lo sueltas pase lo que eso se sabe cuando viene de la mente de uno y cuando viene ¿quién se da cuenta? también el que es espiritual el que está atento a los mensajes de de Dios porque si tú eres espiritual a lo mejor tú piensas que tú tienes el don de adivinancia y que terminas abriendo una botánica en la calle 8 exactamente pero yo le digo que esa es la seguridad que viene de Dios una persona que tiene el carisma de fe siempre no tiene el carisma de fe eso viene en momentos determinados para situaciones específicas ahora tú no lo usa lo pierdes porque el señor dice el señor dice le di este regalo y esa persona no lo quiso usar entonces se lo quito se lo doy a una persona se le pierdan las parábolas de los talentos a este le dio 50 a este le dio 20 y el que lo guardó para que no se le perdiera el señor se lo quitó dice prefiero que se arriesguen y lo pierden antes que no lo usen para no equivocarse entonces verdaderamente yo creo que una hermana me decía el otro día que le había impresionado una frase que Ana María me decía que yo dije el día de Pentecostés el día de la vigilia de Pentecostés cuando yo le dije la frase esa que más fuerte que tu problema es el poder de Dios eso es una palabra de fe eso es una palabra de fe más fuerte que tu problema es el poder de Dios eso es palabras eso sintetiza la palabra de de fe ahora también viene el carisma de milagros tenemos que tener en cuenta algo volvemos a diferenciar casi siempre cuando uno habla de milagros todo el mundo asocia con la sanación el carisma de milagros no tiene que ver nada con el carisma de sanación ¿por qué? porque los milagros que más se ve son las las sanaciones en los servicios de sanación pero el carisma de milagros en el extracto que saqué dice pudiéramos mencionar acerca de la obra de Dios que realiza milagros en innumerables ocasiones milagros para libertar proteger proveer las más complejas necesidades del ser humano es la realización de sucesos extraordinarios de orden físico para manifestar el poder de Dios y pudiéramos decir ¿qué cosa es un milagro? un milagro muchas veces es la suspensión de una ley física ¿qué cosa es una ley física? una ley física te dice esto tiene que suceder por esto y por esto un milagro es que esto tiene que suceder por esto y por esto pero no pasó punto Dios suspendió la ley física puede ser un milagro de sanación por supuesto la sanación es un milagro pero lo que habla del don de milagro es como por ejemplo cuando Moisés abrió el mar el mar rojo eso es un don para una situación específica el Señor le dio ahora para poder Moisés haber abierto el mar rojo tiene que haber tenido ¿qué don? el don de fe porque si Moisés no tiene el don de fe ¿qué es lo que a Moisés le impidió entrar a la tierra prometida? que le falló el don de fe cuando el Señor le dijo en el episodio de Meribah y Masá en el desierto cuando Israel gritaba que tenía sed que no tenía porque Moisés que el Señor le dijo a Moisés da en la roca que va a salir agua dice que Moisés dio una vez y volvió a dar otra vez y el Señor le dijo me cansé de ti no vas a entrar a la tierra que Dios le dice ¿por qué? ¿sabes que él perdió a Moisés? el segundo varazo que dio Dios le dijo que diera en la roca ¿diera? ¿está en singular o en plural? ustedes están tan mal en Biblia como en gramática lo que me consuela que ustedes no están mal en Biblia ustedes están mal en todo dar es singular Dios le dijo da en la roca no le dijo da varias veces da en la roca una vez ahora hermano criticamos a Moisés pero para dar en una piedra gigantesca que todavía está en Meribah en el Sinaí nosotros la fuimos hace como 6 o 7 años para tú dar en una roca maciza decirle ahora voy a dar y va a salir agua para tú hacer eso tienes que tener absoluta certeza de que el Señor va a respaldar lo que tú Moisés dio una vez porque si eso lo mandó pero Moisés volvió la segunda vez porque si acaso ríanse porque es posible que algún por si acaso a ustedes les prive de la bendición de Dios puede ser que en tu vida un por si acaso te haya privado de la bendición de Dios o sea la gente dice yo soy católico pero por si acaso pongo un vaso de agua o yo soy católico pero por si acaso tengo un cristal de cuarzo yo soy católico pero por ese por si acaso impide que Dios haga el milagro en tu vida ese por si acaso hizo que Moisés no entrara a la tierra que Dios le había prometido tengan cuidado con los por si acaso Dios no necesita los por si acaso Dios no necesita que ustedes lo ayuden Dios no necesita que ustedes inventen un carisma para impresionar a la persona Dios no necesita eso si Dios te da un carisma porque en ese momento la persona si no te lo da ni lo trates de inventarlo porque estás engañando al Espíritu Santo Dios no es Dios de por si acaso ese eso que hizo eso que hizo Moisés para que Dios hizo eso para que los israelitas alabaran alabaran a Dios cuando las batallas de Israel que parecían perdidas las batallas y entraba el arca y sonaba el chofar y entraba el arca cuando la batalla estaba perdida pum Israel ganaba contra todo de expectativa Israel ganaba la batalla eso es el don de milagro no tiene que con sanación son hechos físicos que se suspenden cuando todo parece que no va a pasar más para que para que se manifieste la gloria y el poder de Dios entonces en ese caso tú eres el que manifiesta ese milagro que Dios quiere hacer en la vida de esa persona en ese caso quien lo manifestó a Israel Moisés Moisés manifestó un milagro en la apertura del mar rojo en la peña de Meribay Mazán al desierto lo manifestó Moisés el rey David el arca de la alianza manifestaron el poder de Dios en las batallas de Israel en este caso en la iglesia ese poder de Dios lo manifiesta muchas veces el don de milagro que el Señor le da a algunas personas verdaderamente yo no veo este don mucho en la en la iglesia yo no veo el don de milagro mucho en la iglesia veo mucho el don de sanación pero no veo el don de milagro yo me pregunto ¿será que no tenemos suficiente fe?